¡Dale duro! ¡Quítalo! ¡Échale, quítalo! ¡Dale duro! ¡Electro Boys! Proyectando el indorno solidero ¡Electro Boys! Con otro de los temas sabrosos De los temas que bueno pues seguimos trabajando Que hoy en esta noche queremos presentarles a ustedes Y a todo el público en esta noche ¡Vámonos! ¡A bailar sabroso! Hoy, dice De las cumbias que le gustan al dominico Hoy trajo otra el pinche dominico No manches, trajiste otra En cada baile lleva diferentes dominico Saludos para Londra, para Santiago, Uriel, Mari, Israel Para el pedorrín Ha de ser muy pinche pedorro Esta noche ¡Vámonos a bailar! Dice Para Chabelo de parte del primo Mira que suene Que suene Quítalo Quítalo Ja, ja, ja ¡Vas a la Studios! ¡Vas a la Cumbia Ingpista! ¡Vas a la Cumbia Asuna! Agrade9 Las que le gustan al dominico ¡Echale! ¡Uro, tío, tío, lancico! ¡Sí, señor! ¡Uro, tío, lancico! 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 ¡Échale, gitano! ¡Dale duro! ¡Gitano! ¡Uro, tío, lancico! 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 ¡Uro, tío, lancico!